Un día en la vida de Melrose Play Yossi Bissett Thomas Calabro Laura Lyson Doug Saban Cornithorn Smith Y Daphne Zúñiga Un día en la vida de Melrose Play Tom carga combustible, Tom va al trabajo De acuerdo, ahora voy a trabajar, tengo llamado, así que hay que cumplir Me gusta levantarme temprano, es grandioso estar de pie al amanecer Nací y crecí en Nueva York Son las siete de la mañana, vamos a tomar café en Starbucks El dueño es deseado, pero hay un buen café y panecillos Buenos días, son las ocho, estamos en el centro de Burbank en la cafetería de Don Que es un poco como el cielo en la tierra Gracias por ver el video Gracias por ver el video